Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. Les saluda Félix Alemán. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Una fuerte onda tropical asociada a los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Grace promete un evento significativo de lluvias. De hecho, como medida de precaución, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres activó esta tarde su centro de operaciones de emergencia para atender cualquier situación que pueda presentarse relacionada con el mal tiempo. Nuestra metróloga Suheili López Belén nos dice más desde el Laboratorio de Comunicaciones Científicas en Mayagüez. Así es, muchas gracias. Esta tarde fue bastante activa para la zona suroeste de la isla. Algunos aguaceros dispersos llegando hacia la zona este y central de la región asociado a la humedad de los remanentes de Grace. Muchos han estado preguntando si esto es una depresión, una tormenta tropical. No es así, lo podemos comprobar a través de la imagen de flujo de viento. Es una onda tropical abierta para que sea depresión o tormenta tropical debe tener un centro de circulación bastante definido. Si es una onda tropical bastante fuerte, está cargada de bastante humedad y precipitación que debe estar trayendo tronadas aisladas en algunos sectores con viento fuerte. 77% del potencial mañana sábado. La noche será lluviosa, 62% el potencial de aguaceros el domingo. Ya el lunes una masa de aire seco llegaría a la zona local limitando esa actividad de precipitación acompañada de pequeñas concentraciones de polvo del Sahara. En cuanto a las condiciones marítimas, de forma generalizada, oleaje de 2 a 5 pies de altura, pero ese oleaje va a ir aumentando a medida que la onda tropical pasa a través de la región, olas hasta 7 pies se esperan. Carraízo disminuyó 3 centímetros, la plata aumentó 2 centímetros. Esperemos que este evento nos ayude a aliviar un poco más ese patrón de sequía que estamos enfrentando. Síganme a través de las redes sociales, soy su meteoróloga Sujeli López Belén. Y continuando con otras informaciones, miembros de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales y Ambientales visitaron hoy la comunidad en donde ubica la playa Bullén, Cabo Rojo. Allí se denuncia una alta concentración de contaminación, la cual se crece a producto de las descargas de residencias cercanas. Se indicó que se le requerirá al Departamento de Recursos Naturales que someta a los miembros de la Comisión las direcciones e información de las personas que forman parte de esta comunidad o que son propietarios de algunas residencias. Según el presidente de la Comisión, César Hernández, es en la época de verano cuando se reporta mayor contaminación en las aguas de la playa. El caso fue sometido a los tribunales por parte del Departamento de Recursos Naturales. Le pedimos que son sus historias de por qué estas casas están aquí, cómo llegó a esta comunidad a estar en estas condiciones, en la proximidad que tiene al mar, obviamente para darle una cara humana a la situación. Y adicional a eso, es bien importante que nosotros responsablemente tenemos que también escucharlos a ellos. Y les habíamos dado este espacio para que así lo hicieran. Esperábamos verlos acá, pero les estaremos cursando una carta porque si había un interés de la comunidad, pues nosotros asumimos nuestra responsabilidad y estamos con todo el equipo de gobierno que está aquí en la mañana. Y si aún no ha jugado sus numeritos, preste atención. Y es que el premio de la Lotería Electrónica para el sorteo de hoy viernes está en 31.5 millones de dólares, lo que significa que está a solo 500 mil dólares de alcanzar la cifra más alta en la historia de este juego en la isla, mientras la revancha está en 5.9 millones de dólares. Recuerde sintonizar WIPR Televisión a las 10 de la noche para ver la transmisión en vivo de los sorteos. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Que tengan todos una tarde feliz.